Y eso Porque tú eres el bien de mi vida Chafarrita, tú serás la cosa Y andale, andale, andale ¿Dónde anda? Respóndele a mi amor ¿Para qué quieres amores? ¿Quién tido? ¿Quién tido? ¿Y para qué quieres amores? Que venden al dueño ¿Para qué quieres? Ay, vamos a decir Chaparrita, todas las noches de sueño Y andale, andale Corresponde el día, mi amor Ay, amor Ay, ay, ay Y así nos trae la de Benito ¿No para Manuel Belén? Pero quiebra la cuenta, compadre Vamos, vamos Y eso El Elita Ánimo Y el rico número Desde el momento en que mis ojos te paró Te penetraste en mi pecho como un espíritu Esa es la princesa Soledad, me dice guerrero No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser amor Por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día Aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanzas Tengo esperanzas de que un día llegues a amarme Y échale lluvia ¡Ay! ¡Ay! Si tú pensás en todo lo que te digo Que tú pensás en todo lo que te digo ¡Ay! No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido esta noche Bien guarda se queda en tu mente Mis trombones se despiden Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de mi Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Y ese es el Grupo Viento Palsano Brindaré por el cariño Y solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo ni olvido Y al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás aquí dentro de mí ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ya está listo padre! ¡Y eso! ¡Míxer! 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 ¡Míxer!